Un miércoles de terror han vivido habitantes de los municipios de Tesonapa, Iztaxoquitlán, Fortín y Córdoba debido a diversas balaceras, narcobloqueos, ataques armados, a dependencias de gobierno e incendio de unidades. El terror comenzó en Iztaxoquitlán cuando se dio un enfrentamiento armado entre fuerzas de seguridad y miembros de la delincuencia organizada. Hasta ahora, autoridades han confirmado la muerte de tres personas, dos de ellas estaban secuestradas y uno un delincuente. Además, detuvieron a cinco personas y un oficial resultó herido. Tras estos hechos, se desataron diversos narcobloqueos en Iztaxoquitlán sobre el boulevard Fernando Gutiérrez Barrios y sobre la carretera federal Fortín Orizaba a la altura de la Barranca de San Miguel. Horas más tarde, un grupo armado atacó las instalaciones de la Fiscalía Regional con sede en Fortín, donde no hubo personas heridas, aunque sí daños a la fachada y a un vehículo. Simultáneamente, en Tesonapa, hombres armados abrieron fuego contra la Fiscalía ubicada sobre la calle Morelos e incendiaron cinco camionetas. Además, causaron pánico entre la población. Ante los ataques, las autoridades aplicaron un código rojo y resguardan la sede de la Fiscalía Regional de Córdoba, ubicada en la avenida 9 entre calles 7 y 9, además del mando único.